¡Tales! ¡Tienes que elegir a uno! ¡Tales! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sé quién es real! ¡Tales! ¡Tales! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Cállate! ¡No, tú cállate! ¡Tales! ¡Haz una pregunta que solamente el verdadero Sonic podría contestar! ¡Sonic! ¡Desde hace años siempre me has tratado mal! ¿Sí? ¡Ajá! ¡Quiero que te disculpes! ¡No! ¡Ni cagando! ¡Pues ni modo! ¡Tales! ¡Ni cagando! ¡Ni cagando!